La Alcaldía de Medellín e Inspiramed informaron que avanzan en la consecución de documentos complementarios y en las modificaciones al protocolo de investigación solicitadas por el INVIMA para la verificación de los ventiladores mecánicos que se producirían en la región. La Universidad de Antioquia, Industrias Médicas San Pedro y la Universidad EIA presentarán las fichas técnicas y el protocolo que garantizan las fases de seguridad y el desempeño en ambiente real que ya se llevó a cabo con simuladores, con tecnología de punta y el estudio realizado en animales. El resultado de esas pruebas, las fichas técnicas y el protocolo de investigación fue enviado al INVIMA, a la Sala Especializada de Evaluación de Biotecnología para Salud y la Sala del INVIMA ya nos envió el resultado de esa evaluación. Dentro de ese resultado hay unas observaciones, nos solicitan aumentar el número de documentos, llegar algunos documentos que estuvo pendiente de anexarlos y hacerles unas modificaciones pequeñas al protocolo de investigación, cuestión que no cambia para nada los prototipos y no retrasa para nada nuestro desarrollo. Recordemos que se está a la espera de que sean autorizadas las pruebas preclínicas en humanos para garantizar la ventilación segura y confiable e iniciar con la producción de los equipos. Por su parte, el INVIMA ha reiterado el acompañamiento a este tipo de proyectos que buscan suministrar soluciones médicas para la atención de la emergencia generada por el coronavirus. El gobierno e INVIMA, por supuesto, celebra y apoya este emprendimiento nacional. Sin embargo, como entidad regulatoria, nosotros también tenemos que garantizar ante la comunidad médica, ante la comunidad científica, pero especialmente ante el ciudadano, que el uso de estos dispositivos va acompañado de la seguridad y la eficacia que se requiere y que repetimos, reiteramos, está establecida en una norma que no es una norma del capricho nacional, es una norma internacional. De tal manera que INVIMA desde el primer momento ha creado una comunicación abierta, constante, completa. Con la iniciativa Paisa se proyecta producir un primer lote de 1.500 ventiladores. ¡Gracias! ¡Gracias!